¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Filmanía para Siglo TV. Mi nombre es Héctor Becerra Delgado, detrás de cámaras Berito Rivera y vamos a platicar hoy de una película ochentera que se llama Ferris Bueller's Day Off. Es una película que se puede ver actualmente en Netflix, ideal para tener un rato ligero frente a la pantalla en estos días de contingencia y es además una cinta que aunque se estrenó en 1986 con una taquilla y unas críticas muy favorables ha pasado el tiempo y ha adquirido ya una especie de importancia cultural al menos dentro de su género que es el del cine juvenil. Por eso vamos a platicar un poco de ella. Empecemos por la premisa, ¿de qué trata Ferris Bueller's Day Off? Conocida en México como un experto en diversión. Nos cuenta la historia de un joven estudiante, Ferris, encarnado por Matthew Broderick que no quiere ir a la escuela y se inventa cuando puede y quiere diferentes estrategias para faltar a clases, finge que está enfermo, ha engañado a los compañeros, incluso está haciendo una colecta para juntar dinero para que Ferris pueda atender su enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay dos personajes que son muy escépticos al respecto. Uno de ellos es el prefecto de la escuela, encarnado por Jeffrey Jones y el otro personaje que es escéptico es Ginny, la hermana de Ferris, que sabe que su hermano engaña a todo mundo pero los papás de Ferris, muchos de los amigos, le creen esta estrategia. El asunto es que eventualmente Ginny y el prefecto tratarán de desenmascarar a Ferris y Ferris ese día se ha propuesto, como el título mexicano lo indica, divertirse mucho, ser ese experto en diversiones y como se dice coloquialmente Sonsaca a su mejor amigo Cameron, quien ese día está realmente enfermo en casa pero Ferris sabe que Cameron es más bien hipocondriaco y lo convence de que salgan y no solo eso, de que saque un antiguo Ferrari de colección del papá de Cameron y además inventa una estrategia también para sacar de las clases a Sloan, encarnada por Mia Sara Cameron lo hace Alan Rock. El asunto es que Ferris, su mejor amigo y su novia, la novia de Ferris andan en este carro por la ciudad de Chicago. Vamos a ver cómo le hacen para evadir a quienes los quieren desenmascarar, bueno, esencialmente a Ferris y pasemos a platicar un poco de lo que esta película significa ahora, muchos años después hagan las cuentas, es una película de 1986, esta la planeó el fallecido director John Hughes célebre por sus películas juveniles como Pretty in Pink y la que hemos comentado por acá ya The Breakfast Club, la planeó como una carta de amor a Chicago, la ciudad donde él nació, donde él se ha desempeñado y para eso en el guión hay muchas escenas donde pasean por calles emblemáticas, visitan museos, ellos van al estadio de béisbol, etcétera, etcétera, etcétera. Y la trama que es una trama juvenil tiene un mensaje o algunos mensajes más o menos interesantes, uno es el tema de la autoestima, en las prepas norteamericanas ya sabes, de repente hay gente que es socialmente aceptada, gente que no lo es, pero donde está más fuerte el asunto es en la relación que Cameron tiene con su papá, es una relación distante, Cameron nunca ha enfrentado esto con su padre y habrá el momento de hacerlo, quizás todo esto de la hipocondria de Cameron tenga que ver con esta relación no resuelta. Hay arcos narrativos muy interesantes, Cameron cambia al final de la película y la hermana de Ferris también aprende lecciones y entonces son diferentes a como los vemos al inicio de la cinta. Esta es una película de humor muy inocente, es una peli muy ligera, que evade muchos de los clichés tradicionales de las películas de adolescentes comerciales, que solamente se enfocan en jóvenes buscando tener sexo y con muchas situaciones de humor burdo, en este caso, pues Ferris y sus amigos nos van a entretener de una manera ligera y con un humor más bien inocentón. La película con el paso de los tiempos ha dejado frases memorables, que eso también abona al hecho de que hoy la recordemos, ¿no? Hay escenas que uno puede parafrasear, hay situaciones, hay hasta una banda de rock que se llama Save Ferris, bueno, rock y ska, Save Ferris, que tiene que ver con algo de la colecta que hacen los compañeros para conseguir dinero y sanar a Ferris de su enfermedad inventada, por supuesto. La película tiene el detalle de que nos presentan los adultos muy caricaturizados, muy simples, los papás de Ferris, las autoridades de la escuela, los profesores, se los pinta como aburridos, pero bueno, hay que entender que esta es una película donde el centro son los adolescentes, la película gira alrededor de estos jovencitos y los demás, de manera muy caricaturesca, simbolizan, pues, la autoridad o el deseo también de imponer el control sobre la vida de los hijos o los estudiantes y, pues, estos tres jovencitos van a poner el desorden, ¿no? Esta película de Save Ferris, ¿no? Esta película de Ferris Bueller's Day Off, un experto en diversión, insisto, la puedes ver en Netflix y cuando la veas vas a notar también un par de detalles, que el personaje de Ferris rompe lo que se llama la cuarta pared, es decir, deja de ser un personaje que es ajeno al público y de repente voltea la cámara y le habla al público, así como yo te estoy hablando, pero bueno, eso es un comentario filmanía, un personaje no debería ser esto, pero Ferris lo hace en varios momentos, ¿no? Eso se llama romper la cuarta pared. Y al final de la película puso muy de moda esto de las escenas post-créditos, ¿no? Pasan los créditos y reaparece Ferris y da un mensaje al público. Esto lo han utilizado mucho, especialmente las películas de superhéroes, como las de Marvel Studios e incluso Deadpool, que es una película de superhéroes, al final parodia directamente la escena en que Ferris reaparece después de los créditos. Así que para pasar el rato con una comedia ligera que ha sido revalorada con el paso de los años, una película que la librería del Congreso norteamericana en 2014 decretó que era importante preservarla, como otras obras, libros y otras cintas, por su importancia cultural. Así que ahí está, un experto en diversiones, véanla. Nos vamos con los tradicionales tres recordatorios. Martes a las 12 del día, acompáñenme en Filmanía, la otra manera de ver el cine a través de Q91.1 FM. En esta etapa del programa me apoyan Jessica Ayala Barbosa y Miguel Váez Durán como críticos invitados, excelentes ambos. Busquen cada semana un nuevo Facebook Live de Filmanía aquí en Siglo TV. Y tercer mensaje, los lunes a las 8 de la noche, si te gusta el rock, acompáñame a través de Q91.1 FM también en Rock Show. ¡Súbele! Sigues ahí, ya, ya terminamos, ya ponte a hacer lo que estabas haciendo, ve, vete, ándale, vete.